¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo está su vez presente en un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salieron más atontos para atonado y en este vídeo les voy a enseñar a conseguir el estilo de deriva. Así que vamos con el intro y les enseño cómo conseguir este hermoso estilo. Una vez estando ya dentro de la partida, para poder conseguir el estilo de deriva vamos a necesitar un vehículo. Pueden ser en cualquier caso, yo vengo por estos que se encuentran en una gasolinera porque tienen 100 de gasolina, entonces podemos dar bastantes vueltas. Lo que nos va a pedir es que avancemos 25 mil metros, así es, 25 kilómetros en coche. Se va a hacer con el tiempo, realmente no lo tenemos que forzar, con el paso del tiempo jugando vamos a ver qué lo vamos a conseguir. En este caso ya me falta poco, así que se los pongo en cómo es que se recibe. En este momento el micrófono dejó de grabar, pero podemos ver cómo es que se consiguieron los 25 mil metros andando en vehículo. Una vez que lo completamos ya simplemente tendremos que abandonar la partida y ver nuestra recompensa de deriva. Una vez que estamos en el lobby simplemente nos vamos al apartado de pase de batalla y vamos a ver que en los estilos de atonado ya vamos a tener disponible el estilo de deriva para comprarlo. Cuesta 25 de tinta arcoiris, así que espero este video les haya servido. Ya saben que si les gustó dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos, me ayudarán mucho utilizando el código SASUQV3 en la tienda de Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao, bye.